Muy mal gente, aquí estamos en una nueva serie de Minecraft, empezamos la nueva serie que comenté en el videoblog, si no lo habéis visto podéis verlo para ver de que va, cuanto va a durar y todas estas cosas, vale, y porque lo hago, vale, principalmente porque me apetece jugar un poco a Minecraft, vale, desestresarme. Y la otra razón, la mayor razón es porque llevo un montón, pero cuando digo un montón es un montón de tiempo sin jugar supervivencia en Minecraft, con lo que me tendréis que ayudar un montón por los comentarios porque no tengo ni idea, o sea, sé un poquito lo básico, pero no tengo ni idea de cómo, o sea, no me acuerdo cómo funciona esto y todas las actualizaciones nuevas que han metido, pues, imaginaos. Lo primero que veo es que aquí hay un montón de vacas con lo que tengo un montón de carne por aquí, estaría bien, lo primero que tenemos que elegir es un sitio para hacer la casa, con lo que... Vamos a subir para arriba, a ver un momentito, he puesto la 192.2, la última que he jugado yo es la 1.6.2 y es en modos creativos, o sea, no era en modo supervivencia, el modo supervivencia juega en el 1.4 punto no sé cuánto, imaginaos hace cuánto que no juego modo supervivencia. Vale, vemos un bosque frondoso, eh, ostras, es que hay un montón de vacas, tío, y me apetece... Vamos a empezar con madera, vamos a empezar con madera primero, a ver qué tal está esto, ya sabéis que podéis botar todos los capítulos de Minecraft que... para que suba más, vale, para que vea que os gusta, sé que hubo bastante demanda de Minecraft, con lo que por eso, entre que me apetecía y entre que había demanda y todas estas cosas, pues, eh, no sé, eh, si botáis, pues veré que de verdad os gusta, ¿no? Y seguiré subiendo. Vamos a coger varios tipos de árboles y varios tipos de semillas, para luego plantarlos en la casa que vamos a hacer, ¿vale? Empezaremos con una casa pequeñita y después iremos agrandando la casa con sus cofres, con sus cosillas... La verdad que tengo muchas ganas de ver todas las actualizaciones, o sea, todas las cosas nuevas que han metido. Alguien me está empujando, seguramente sea una vaca. Eh, wow, vale, perfecto. Espera un momentito, estamos en modo... Tuf, tu, 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 dificultad normal, vale, perfecto. Es que como en el otro, en el... estoy en Pacífico, pues pensaba que igual estaríamos en Pacífico. Vale, eh, fijaros, tenemos ahí agua, eh, principalmente estoy pensando para la casa en un lugar alto, ¿vale? Como una colina súper alta que se pueda ver el terreno de lejos. No sé, estoy pensando en algo así, ya veremos después, eh, la verdad que no... No sé, no sé qué hacer. Y lo que estoy viendo ahora es que grabando, igual sin grabar, no, eh, pero... Va un poquito peor la versión 1.9.2 respecto a la 1.6.4, la que estaba yo antes, por supuesto. Eh, hay un poquito de lag, no sé, igual pongo la 1.9.1, pero bueno, o espero un poquito, no lo sé, ya veremos. Pero bueno, la cosa es que tengo bastantes, bastantes ganas de jugar y empezar ya a darle caña al Minecraft. Bueno, ya estamos viendo, estamos cogiendo madera, no pasa nada por coger madera. Eh, ahora cogeremos piedra también, eh, haremos unos picos de madera y todas estas cosas. Y lo primero que voy a hacer es matar a las vacas para coger carne, porque esa es mi primera debilidad, el hambre. O sea, siempre muero en las... bueno, moría cuando jugaba en supervivencia porque me quedaba sin carne y así. Así que lo primero que tenemos que pensar es hacer una granja donde tengamos semillas, donde tengamos todo, donde tengamos vaquitas, pollos y, bueno, animales, ¿no? Una granja ahí que le demos semillas para que... creo que se daban semillas, ¿no? Joder, es que no me acuerdo de nada, tío, o sea, creo que se daban a los animales semillas para que... para que esto, para que... Joder, para que se reprodujesen, eso es, reproducir. Vale, oh, cerdito, ostras, tenemos los dos tipos de animales que nos dan carne aquí, tío. ¡Ah! Me da mucha rabia, tío, el tener que irme, porque aquí hay animales. Mira, mira, fijaros cuántas vacas, tío. Aquí hay animales y me da mucha rabia tener que irme, tío. Voy a coger una flor. ¡Una flor! Ah, vale, hay que romperla. Antes de eso se rompía enseguida, ¿no? Creo. Vale, vamos a coger un poquito más de blanca, ¿vale? Y yo creo que ya nos basta, ya, o sea, tenemos de sobra, yo creo. Vale, luego lo que haremos son capítulos de 10 minutos, que yo soy súper inteligente y ahora no sé cuántos minutos llevo ya de capítulo. ¡Qué inteligente soy! Bueno, hacemos una casita hoy en el primer capítulo, hacemos una pequeña casa, ¿vale? De tierra, porque, bueno, empezaremos con tierra. Haremos un pico, mataremos a estas vacas, ¿vale? Cogeremos un poco de agua. Ah, no, necesitamos hierro para coger agua, es verdad. Vamos a coger un poco de sand, de arena y así cogemos un poquito de todo y ya vamos a la casa con un poco de todo. Ahí, cogemos un poco de todo, un poco de todo. Tenemos que hacer una mesa de crafteo también. Eso es, así luego nos... Vale, no estamos a falta de nada. Perfecto, tenemos aquí más cosillas. Tenemos champiñones por aquí también. Joder, es que hay un montón de cosas. Me da rabia, ¿eh? Me da rabia tener que irme de aquí, ¿eh? Pero no es el lugar que estoy buscando ahora mismo. Bueno, espera un momento igual. Que sí, vale, logro obtenido. Igual lo marco como... No lo sé. Espera, mira. Vamos a hacer primero esto. Vamos a coger... Dos, tres. Venga, tres. Venga, cuatro, cinco. Ahí. Y así tenemos 17 de cada. Vale, cogemos... ¡No! Un, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es. Eso es. Y con esto hacemos una mesa de crafteo lo primero. Palos. Y dejamos así. Vale, perfecto. Cogemos la mesa de crafteo. Y ponemos... Así. Joder, no me acuerdo. Sí, eso es un pico. Vale, perfecto. Ya tenemos el pico. Vamos a quitar esto primero. Nos llevamos esto. Yo creo que a las vacas se pueden matar con pico. O bueno, también podemos hacer de piedra... A ver, vamos a... Un momentito. Vamos a quitar esto. Vamos a empezar a picar un poco piedra, ¿vale? Simplemente para coger un poco de piedra y para poder hacer cosillas de piedra. Porque ya sabéis que la madera, bueno... Pues la madera es una mierda, pero bueno... ¿Qué se va a hacer? Vamos allá. Vamos allá. Espero que se esté grabando todo bien. La verdad, estoy probando ahí a grabarlo. Vale. Bueno, luego tendremos piedras, vamos... Para dar y tomar. Vale. Entonces, ahora ponemos la mesa de crafteo otra vez. Que no sé para qué la he quitado. Así que ponemos aquí. Eso es. Ponemos un palo con dos de estos. Por ahora, ¿vale? Tres de estos. Y así. Y por último, dos de estos. Y si no me equivoco... Eso es. Vale. Lo ponemos aquí. Este lo ponemos por aquí. Perfecto. Y... No, este no. 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 Eso es. Y ahora vamos a coger primero carne. O sea, eso es lo primero ante todo. Joder, me da pena matar vacas, eh. Pero es que hay que matar. Hay que matar bien. Nos ha dado cuero también. Perfecto. Vamos a ir a por las otras vacas que están por aquí. Eh. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Si hay que estéis por aquí, tío. Igual me pongo el Optifine. Que es para... Supuestamente para mejorar el rendimiento del juego. ¿Dónde están las otras vacas, tío? Que aquí había un montón de vacas y un cerdo también. Eh. Te he visto, chaval. Mira, me encantaría llevar a esa vaca. Es que me da palo matar a las vacas. Pero, joder, es que hay que matarlo. Si no, es que... Lo siento, tío. Lo siento, de verdad, eh. O sea, no me mola nada. También hay que coger niveles para poder encantar. Joder, no he encantado. Mira, fijaros. Si llevo tiempo sin jugar a Supervivencia. Que nunca he encantado un arma, ni un chaleco. Bueno, chaleco. Uno de estos. Ni nada, tío. O sea, imaginaos cuánto tiempo llevo. Vale. Eh. Ahora queremos esto. Podemos picar un poco más a toda leche. Vale. Madera de leñador. Vale. Más que todo estoy picando para que caigan semillas. Y podamos plantar semillas de distintos tipos de árboles. Así por si queremos hacernos de otro color alguna cosa. O lo que sea la casa. Pues podemos hacerlo. Sin más. O sea. No es por nada más. Vale. Vale. ¡Ostras! Necesitamos ovejas. Claro, chaval. La lana. ¡Ostras! 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 ¡Buah, chaval! Tenemos que pillar ovejas ya. Pero, o sea, ya, eh. Principal. La cama tenemos que hacer para tener el respawn, tío. Vale. Espera. Lo primero que voy a hacer, ya que estoy en la grabación. F3. Vale. Pongo... ¿Dónde estaba el X y Z? ¿Dónde estaba? Ahí está. Vale. Perfecto. Guardo mi X y Z. Así, por si me matan, pues ya sé dónde estoy. Bueno, dónde estoy. Dónde están mis cosas. Vale. Vamos a romper esta zona un poquito. Eso es. Vale. Y, bueno, pues eso. Espero que me digáis, a ver, bueno, animarme a hacer cosillas en cada capítulo, ¿vale? Yo ya tengo una serie de cosas ya claras que voy a hacer, ¿vale? Pero, bueno, me podéis decir cosillas que igual yo he metido en las nuevas versiones y no tengo ni idea. O sea, es que no tengo ni idea. O sea... Vale. Fijaos que cuando jugaba yo supervivencia no había ni siquiera caballos, tío. Fíjate cuánto tiempo llevan los caballos en Minecraft, tío. Que yo todavía no tenía ni caballos, tío. O sea, los caballos... He jugado con caballos, pero en modo... Con trucos. O sea, con... En modo creativo, coño. No me salió. Vale. Vale, yo creo que con toda madera esta ya basta, ¿eh? O sea, no... Vale. Estoy intentando recolectar lo que más puedo para después meterlo en casa y ya que no tengamos que salir en un buen rato. Aunque cuando tengamos de diamante los picos y tal... Y también hay luego un encantamiento, si no me equivoco, de algo parecido a que... Te da más madera cada vez que cortas y te dan más diamantes y más hierro cuando picas y cosas de esas. No sé cómo se llama. Fortuna o no sé... No me acuerdo, ¿eh? Pero algo así. Entonces, cuando tengamos... Guau, cuando tengamos eso... Nos hincharemos a hacer cosas ahí, ¿eh? Vale. Si escucháis martillazos es que están de obras aquí al lado. Estaba intentando que parasen para que pudiese grabar. Pero parece que no paran, con lo que... Lo siento si se escucha algún ruidito. Ya lo siento, ¿eh? Vale. No sé si estaremos pasándonos de los 10 minutos. Joder, es que... Yo también... Primer capítulo que voy a hacer de 10 minutos, tío. Y ya no sé ni cuánto tiempo llevo. Ay. Pero bueno, ya sabéis que hago capítulos cortos porque no tengo mucho tiempo más. Entonces, hago capítulos cortos. Y yo creo que... ¡Oh! Estabas escondido detrás, chaval. Tú me caes bien, tío. Tú me caes bien, pero... Joder, es que te tengo que matar. Me caías bien, tío. Te he visto ahí escondido. Te he visto ahí escondido, pero me caías bien. Vale. Ostras, se está haciendo de noche. Vamos a coger esto y nos largamos, pero ya. Pero nos largamos, pero ya, ¿eh? No quiero perder todo lo que he cogido en el primer capítulo. Así que, vámonos ya. ¡Eh! Un cerdo. Un cerdo. Ven aquí. Ven, cerdo. Joder. Van a empezar los enemigos, tío. ¡Ostras! Pero si hay un montón de cerdos. ¿Se ha escapado el cabrón? ¿Se ha escapado tú? Se me ha escapado el cerdo. Pero es que hay un montón. Joder. Este sitio era perfecto, tío. Este sitio era perfecto. Bueno, las coordenadas están en el vídeo. Con lo que, si algún día necesitamos más cosillas de estas. Vale. ¡Ostras! Buah, voy a... Vale. Vale, vale, vale. Espera un momentito, ¿eh? Espera un momentillo, que yo aquí... Mira, me voy a hacer la... La casa más rastrera, tío. Que me puedo hacer. Pero es que ahora mismo... Vale. Voy a coger... ¡Ostras! Que no tengo casi nada de nada. Madre mía. Vale. ¡Madre mía! ¡Qué casa más rastrera! Pero bueno, da igual. La cosa... Estamos de noche. ¿Cuánta comida tenemos? Bueno, tenemos algo de comida. Ocho, vale. Tenemos una manzana, tenemos billetes. Estaría bien hacer un horno para poder quemar y conseguir bastante más comida. A ver si podemos... ¿Cuánto recuperar esto? Vale, bueno. Tenemos... La cosa es que tenemos que pasar la noche. O sea, tenemos que pasar la noche. Me he quedado aquí. No quiero perder todo. Me gustaría meter todo en un cofre, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Esta es nuestra primera casa más chapuza que he hecho en Minecraft en toda la historia de Minecraft. Pero bueno, voy a hacer una cosa. Es que no me fío, ¿eh? No me fío. Estoy inquieto. Voy a hacer una cosa. Vamos a poner por ahora... Esto aquí, ¿vale? Vamos a crear con la manera que tenemos... Un cofre. ¿Vale? Claro, pero es que si explota en el cofre... No hay enemigos. Qué raro, ¿no? Estamos... ¿Dificultad normal? ¿Qué es? Ostras. Eh, qué mal rollo. Estoy escuchando cosas, tío. Ah, no. Eso es el taladro. Madre mía. Digo yo, ¿qué coño es eso, tío? Vale. Parece que no hay ni un enemigo, ¿eh? ¡Eh! Es verdad. Eso iba a comentar ahora mismo eso, tío. Que no sabía seguro si se quemaban con los truenos. Y si se queman, tío. He visto... Bueno, había visto un vídeo de Alex Capo. Y decía... Joder, espero que no se me queme la casa. Y es verdad que se queman las cosas, tío, con los truenos. Me dijo un tío en los comentarios, en una serie de Minecraft. Y me dijeron otros que no, que era mentira. Entonces no sabía si era verdad o mentira. Y ahora hemos visto que es verdad. O sea, totalmente verdad. Entonces, hostias. Cuidado, ¿eh? No tenemos que hacer cosas de madera afuera. En el exterior. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Ya sé que... Que igual... No hay huevos suficientes como para... No sé esto. Ah, la verdad que no... Ahora mismo no tengo huevos suficientes como para hacer algunos... Pero ¿por qué no hay enemigos? ¿Qué coño si no hay enem... Venga, vamos a salir, tío. No hay enemigos. Ya sé que no me va a quedar... Me va a quedar más de 10 minutos, pero es que me da igual. O sea... Mi objetivo ahora mismo... Es el que es, tío. Ah, por tonto me matarán, tío. Vale, ahora sí que estáis escuchando por ahí, ¿no? Espero que en el micro no se escuche mucho. Vale. Hostias, me da miedo, ¿eh? Qué raro que no haya ni un enemigo... No hay ni un enemigo, tío. De verdad, ¿eh? Es rarísimo. ¿What? Qué raro, chaval. Estoy flipando, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¡Eh! ¡Ovejas! ¡Eh! Tenemos para una cama, ¿no? ¡Madre mía! ¡Sí, señor! Y tenemos aquí más herdos, tío. ¡Joder! ¡Coño! Vale. Eh... No entiendo por qué no hay enemigos, ¿eh? No lo entiendo, pero tampoco... Tampoco me importa mucho, ¿eh? Que no... Sigan sin haber esta primera noche. ¡Ven aquí, coño! ¡Me cago en...! Me están trolleando estos cerdos hoy, ¿eh? Ah, vendrá un creeper y me explotará la maldita cara, tío. Fijo. Vale. Este monte me gusta. Me gusta ese monte, ¿eh? Igual lo hago aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. No diría que no voy a hacer aquí la casa, ¿eh? Vale. Me gusta mucho lo que hay alrededor. Pero me gusta muchísimo, además. Mmm... Igual me hago ahí, ¿eh? ¡Ostras! Estoy tentado, ¿eh? Porque me gusta este terreno. Este terreno me encanta. Y además hay cerdos, hay ovejas, hay... Joder, hay vacas aquí cerca. Mira, fíjate ahí abajo, tío. Pues igual me hago, tío. A tomar por saco. Y no entiendo por qué no hay enemigos. O sea, sigo sin entenderlo. Pero bueno, da igual. O sea, que ahora mismo ya... Ya veremos después. No lo entiendo, pero bueno. Da igual. Ya habéis visto que está en dificultad normal. Con lo que yo no estoy loco. Vale. Ok. Vale. Ya estamos arriba del todo. Con lo que podemos... ¡Ajá! Vale. Empezamos, ¿eh? Empezamos. Quieto. 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 Ya decía yo. No hay enemigos. No hay enemigos. Vale. ¡Eh! Otro cerdo, tío. ¡Ja! Ahí hay otro enemigo, ¿eh? Ya he visto. Vale. Voy a hacerme mi primera casa aquí, tío. Espero que no venga ni una araña, ¿eh? Como me maten ahora. Vale. Sí, señor. Vale. No veréis una mierda, pero estamos protegidos. ¿Vale? Esto es lo que más me importa. Tenemos aquí sitio para poner cofres. Tenemos sitios para estar. Podemos hacernos un... Joder. Estaría cojonudo. A ver un momento. Estaría cojonudo que viésemos un poco de carbón. Pusiésemos una luz. Y enseguida... A ver un momento. Vale. Estamos picando piedra. A ver si encuentro algo de carbón. Vale. Lo siento si no veis nada ahora mismo. A ver un momentito. Vale. Da igual. Vamos a dejarlo aquí, el capítulo justo aquí. ¿Vale? Voy a dejar el cofre aquí para que esté a salvo. Tú, tú, tú. Con mis cosas. A ver un momentito. El cofre lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Y voy a dejar todas mis cosas. El cuero, la carne, todo aquí. Ta, 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 ta. ¿Vale? Ahí estamos. Todo... Voy a dejar ahí. Las semillas. Me voy a quedar solo con esto. Bueno, voy a dejar esto también aquí. Voy a hacer el... Oh, no, esto no. Ahí. Cogemos esto y lo dejamos en medio. Ahí. Y con la piedra que tenemos, vamos a hacernos un horno. Y en cuanto tengamos carbón... Que la piedra lo voy a dejar aquí. En cuanto tengamos carbón... Nos ponemos a hacer la carne ahí. Y la carne la voy a coger aquí. Esto también la voy a coger... No. Voy a coger una de ellas. Espera. Píjate crudo. Vale. Y la voy a dejar aquí. Eso es. Y dejamos el siguiente capítulo para coger el carbón. Y lo dejamos todo listo. Perfecto. Con nuestra primera super casa. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado un like favorito, os agradecemos muchísimo. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.